Abadua En la mitología Zulu, los abaduas son descritos como humanos diminutos, que se ocultan bajo la hierba donde suelen usar a las hormigas como monturas, además de tener un estilo de vida nómada, la leyenda cuenta que si alguna persona se encuentra con una abadua, se le hará una pregunta como, ¿de dónde primera vez que me ve?, para lo que hay que responder diciendo que los vio desde una montaña, o alguna lejana zona, pues hay que ser extremadamente sensible a su tamaño, y si uno responde diciendo que solo se los vio en ese momento por primera vez, el abadua tratara de matarlos con flechas envenenadas, los abaduas son seres tímidos y solamente toleran ser vistos por los miembros muy jóvenes de las tribus, por los mados, y por las mujeres embarazadas, se cuenta que si una mujer embarazada en su séptimo mes de embarazo ve a un hombre abadua, se dice que ella dará a luz a un niño.